Te voy a mostrar unas mi amor que yo estaba viendo y creo, creo que son buenas opciones Pero mi amor, no es necesario Yo ya sé el lugar donde la podemos pasar bien Y o sea, te gustan, los lugares te gustan, yo sé que te gustan Sí, sí mi amor Pero no, yo no veo nada malo que Ay mi amor, es que estoy tan nerviosa y a la vez emocionada Porque imagínate, tanto tiempo que habíamos planeado estar juntos, poder salir, relajarnos Pues yo solo, solo, porque mira que tu mamá, mi amor Disculpame, pero ella no te puede dejar solo ni un segundo De milagro no te haya amado Sí mi amor, yo sé, tranquila, en todo eso no hay problema Yo hablé con ella ¿Ya? ¿Qué te dijo? Me dijo, está bien hijo, no hay problema Ya está sabedora, por eso no me va a estar molestado ni nada Porque ella está sabedora de todo eso Eso me hace sentir más tranquila Pues sí, no hay problema Y yo... Hola Hola Mi amor, voy al baño, yo regreso Está bien ¿Cómo está? Bien Algo nervioso Sí, me imagino, pero que Vieras que está diciendo de lugares y todo eso Que ella me quiere decir ¿Dónde quiere ir? Ajá Y... Lo único que se puede hacer aquí, que cuando te muestro un lugar Vas a decirle que no te gusta por esto, no te gusta Sí, yo le dije... Sí, yo le dije que... Yo sé el lugar, más o menos, que podemos ir Y así, sí, pero... Sí, claro Trata de actuar más o menos Sí, claro Que ya no se escuchan Ajá, sí Entonces, seguimos hablando después Va, está bien, no hay problema Sí, perdón, no hay problema ¿De qué... ¿De qué hablamos? Ah, contándole de dónde vamos Ahí vamos a pasarla bien y todo eso Cosas... ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, perdón Entonces, mi amor Seguro que da lugar ya Ya queda tan bien Sí, mi amor No se preocupe Tranquila Ah, mi amor No se preocupe Y anda toda rara Y a mí me da miedo Porque yo sé que ella tiene sus años Y ella puede estar consciente de lo que hace Pero igual me gusta estar pendiente de lo que pasa con ella Sí, pero tranquila, mi amor Ella es mayor de edad Sí, es que yo sé Ya sabe lo que hace Tranquila No creo que pase algo malo Bueno, pero si puedes investigarme Si todavía habla con él Pregúntale así como con política Vaya, mira, la cosa está así Yo ya tengo listo todo O sea, en la casa de la playa En el lugar ya está todo listo Vos ya solo te vas a encargar de O sea, de globos, adornos, todo eso Para que quiero que todo salga bien Porque Ay, es algo tan lindo que yo quiero hacer Y espero que todo salga bien Sí, ya sabes que yo te voy a ayudar en todo lo que pueda Porque me siento muy contenta de De cómo querés a mi hermana Y la sorpresa que le estás preparando Así es que ahora en la tarde voy a comprar Lo que hace falta Ya tengo algunos globos Y otras cositas Pero me hacen falta los regalos que me pediste Entonces para eso necesito tiempo Ya ahora lo voy a comprar Y en la noche estás pendiente Porque te voy a mandar fotos Y espero te gusten En serio, en serio Te agradezco mucho Por todo lo que me estás ayudando No es nada Para mí es un gusto Y pues me siento bien emocionada también Porque esto es Es algo muy bonito Lo que estamos haciendo Y me siento bien Ser parte de De todo esto Entonces pues ahí vamos A seguir Hola ¿No me has visto la camisa rosada que tiene tres flores en esa parte? No Sabes que yo tu ropa no la ando tocando Así que no Ni la he visto fuera atendida Ni nada de eso ¿Con quién están hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber? No, pues En todo caso No te interesa Con quién hablo Pienso yo pues Ay, entonces Contame ¿Qué fue lo que te dijo? Y vas a creer que ya preguntándome Quizás vos con mi primo Andás Y más ni sabe Ay, mi hermana Hasta risa me da Más no sabe Lo que en realidad está pasando ¿Hola? Hola ¿Qué pasó? No estaba Nicole Sí está ¿Por qué? Es que yo le escribo Le llamo Y no me contestan ¿Qué pasa? Pues no sé ¿Qué le pasará? Porque Se ha cerrado en su cuarto No quiere salir a comer Solo sale Un rato Y luego se va No platican ni nada No sé No sé en realidad Cómo se siente ¿Está enferma o qué? Pero ella nos dijo Que si Venía alguien A verla Que mejor Pues no recibiéramos la visita Porque no se siente bien Pero necesito platicar con ella ¿Qué pasa? Mira Mejor llamale Y habla Porque yo sé Ella cuando O sea Tiene ese humor Que ella Si uno Pues Por ejemplo Ella me ha dicho Que no quiere ver a nadie Y si No te ha contestado Por algo A lo mejor Solo se está dando Un tiempo Para ella sola Así que mejor Habla con ella Y después venís a verla Porque yo No te puedo hacer pasar Lo siento mucho Ay, no hay problema Yo te dije Que no regresaras Mientras no platicaras Con ella Mira que ahí estás insistiendo Y yo no puedo hacer nada Yo no entiendo Ustedes estaban tan contentos Y ahora me decís que Que no No sabes ¿Qué está pasando? Pues por eso regresé Porque no entiendo ¿Qué pasa? Yo le escribo Le llamo Y no me contesta Y estábamos tan bien De la noche a la mañana Ya nada No me contestan No sé Yo quiero saber Pues la verdad Sí está bien extraño Y Y me siento bien mal Que las cosas O sea Se hayan puesto así Porque Ya yo la veía Tan feliz Y bueno Ahora que venga Y pase esto Yo creía que solo era como Por lo que ella pasa A veces Que se encierra En su mundo Que quiere estar sola Pero tanto así Que O sea Que ya Como que no quisiera nada Como Mira Yo Aunque ella se enoje conmigo Pero voy a tener que invadir Su privacidad Y vamos al cuarto A ver qué pasa Porque no puedo quedarme así Solo Esperando No se puede Si Trepamos Ojalá Pues nos diga Qué pasa en realidad Permiso Se puede saber Qué están haciendo aquí En mi cuarto Mira Te dije que no quiero hablar Con nadie No entendí Pero anda desesperado Que dice Que no han hablado Y que no lo quieren ver Entonces pues Mejor lo hice pasar Para que arreglen cualquier cosa No Qué pasa ¿Qué pasa? Todavía me preguntan ¿Por qué? ¿Por qué te pones así? Ahora no te acordás Que Ay Mi hermana Nada más no sabe Lo que está pasando Los audios Que ustedes dos envían Y Peor que Que ni cuenta te daba Si yo te estaba escuchando O no Y vos sin vergüenza también ¿Por qué me hiciste eso? ¿Sabes qué? Se va a arruinar todo Se va a arruinar La sorpresa Los planes Sé que estaba bien ilusionado Pero ya veo que eso Alteró las cosas De una manera A ver ¿De qué sorpresa están hablando? Esos audios Que posiblemente Escuchaste Que yo estaba enviando Con él Era porque Él me pidió ayuda Para esa gran sorpresa Que te tenía En el lugar Donde se iban a ir El fin de semana Él me dijo Que te compraran regalos Que te compraran rosas De todo Que eso fuera Pero lo más bonito Que hayas vivido Entonces Por eso Yo me estaba comunicando Con él Por eso me enviaba audios Y pues Él me dijo Que como que sospechabas algo Entonces Este fue el audio Que yo le envié Pero ¿Sabes qué? Yo veo que eso Se salió de control Y todo Mejor es que Cuando tengas alguna duda Mejor lo platiques Antes de todo Mira te encerraste En ese mundo Pensando cosas Que nada que ver Ahí tengo los audios Tengo todo Para que te des cuenta Igual De nada que ver Te duro Gracias por ver el video